Vamos a seguir, miren Avanzando aquí ¡Jora chula, jora! ¡Jora mía, jora! Miren aquí, esta parte que tienen aquí al fondo Qué interesante es, vean No es que sea una cueva Esta es una zona que también ya he compartido otras ocasiones Sino que sucede que esta roca, vean, esta roca Se desprendió de aquella zona Y hizo como una especie de cueva Por donde pasa el arroyo Y pasan todos los animales y los perros Y ese árbol que tienen allí, que es una higuera La agarró como base Yo siempre que paso aquí le digo el arco de piedra Porque vean Literal es un Es una especie de arco O un pasadizo de roca Bien interesante, bien bonito Cuánto silencio Aquí está, aquí está bien oscuro Está bien oscuro, vean, miren Súper, 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 súper oscuro Miren cómo es También aquí hay una zona En la que Está bien complicado para pasar Vamos a llegar bien hasta allí ya Pero miren cómo es el ecosistema Súper, súper, súper interesante Amaya, pues ahorita ahí vas a tener que nadar Miren esta roca Esta, perdón, esta roca Esta poza En realidad Esta poza es un manantial Pequeño desde luego Es un manantial pequeño Pero esta poza Pero esta poza nunca se seca En la sequía Aunque esté la sequía muy fuerte Aún así le queda una Una posita, una posita Ahorita Nosotros tenemos que pasar por ahí, miren Está bien arriesgadillo Para pasar por allí Entonces aquí tienen esta zona, vean Qué interesante Súper, súper interesante Vamos a cortar esto Y ahorita que ya Hayamos pasado por allí Porque miren Tengo que treparme por allí Agarrarme por esas raíces E irme por allá Existe el riesgo De pues de resbalarme Y aunque no es muy hondo Pero también no me gustaría caerme Pues porque traigo mi Traigo mi mochila Y mi teléfono Y no queremos caernos Vamos a pasar ahorita Si tuviésemos Si viniese con alguien Con alguien más Podría enseñarles Cómo es para pasar Hay que pasar por allí Vamos a Y ahorita les compartimos Cuando ya estemos allá De aquel lado Aplausos 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 Gracias.